En este vídeo os voy a contar la historia que rodea al jugador de Tezcat, un jugador bastante misterioso de Inazuma Eleven Go. Así que bueno, antes de empezar vamos a escuchar la intro y empecemos. Vale, nos situamos en la película de Inazuma Eleven Go, Grifo en lazo absoluto, donde los del Raimon van a la isla Santuario. Vale, pues toda esta historia de Tezcat va en torno, o sea, gira en torno a la historia pasada de esta isla, ¿vale? Vale, entonces, en esa isla hace mucho tiempo, pues había un... O sea, no sé si llamarlo deporte porque no es deporte como tal, pero sí que era un método para arreglar los conflictos que tenían entre ellos, entre la población de esa isla, ¿vale? Entonces, en esa isla hace mucho tiempo, para resolver sus conflictos, lo que hacían era jugar este, entre comillas, deporte, que era un juego, ¿vale? Por así decirlo, o un deporte, entre comillas, que era parecido al fútbol, ¿vale? Entonces, la historia de Tezcat, la historia de Tezcat comienza en esa isla hace mucho tiempo, cuando por conflictos, como ya he dicho antes, querían, pues, echar a alguien de la isla, ¿no? La isla de la santuario. Entonces, querían echar a una chica, ¿vale? Que realmente, bueno, oficialmente no se sabe los años que tenía cuando eso pasó, pero era la hermana pequeña de un hermano mayor, obviamente. Entonces, ese hermano mayor tenía que jugar a ese juego para poder salvarla y así no echarla a ella de la isla. ¿Qué pasa? Que esta persona, este hermano mayor, no se siente seguro de poder ganar y lo que hace es manipular el resultado de ese partido para así, pues, que no le pase nada a su hermana. Que de hecho, que yo creo, en mi opinión, que básicamente el sector quinto, como que, entre comillas, se basa en esto, ¿vale? O sea, esto es básicamente como el sector quinto. ¿Qué pasa? Que lo pillan, básicamente pillan al hermano mayor y echan directamente a la hermana. Este, este, el hermano mayor, se lamenta por no haber luchado él mismo en vez de hacer trampas, porque encima le han pillado y, obviamente, eso le ha afectado al mismo. Y entonces, este decide suicidarse, sí, como lo estáis escuchando, por no proteger a su hermana. Y así se crea el jugador, se crea, entre comillas, ¿vale? El jugador de Tedcat. Todos sabemos, y tenéis que estar conmigo cuando os digo que Tedcat no es una persona normal, ¿vale? El mismo, Tedcat, en el propio anime y en la película, ha dicho que, bueno, en la película no dice nada de esto, porque tampoco se toma mucho en cuenta este tema, pero en Cronestone, básicamente, el mismo le dice a Arion que no, que no quiere salir de la isla, que quiere seguir protegiendo el fútbol de esta isla. Y así es, o sea, ya sabéis que Tedcat, digamos, que como que tiene el título de protector, espíritu protector del fútbol, que, de hecho, había una estatua, que vieron a Arion y tal, que, de hecho, llevaba una pelota, que, por eso se dice que el deporte era parecido al fútbol, ese deporte al que se jugaba para arreglar los conflictos, era parecido al fútbol. Entonces, entonces, claro, ¿qué pasa? Que Tedcat, de hecho, al principio de la película de Grifo Absoluto, se nota como que es de un aura oscura, ¿no? Como que no es normal, es un espíritu oscuro. Y es que, básicamente, Tedcat es un alma en pena, ¿vale? Quiero decir que, obviamente, es su vida real, digamos, no pudo hacer lo que él quería y, pues eso, murió sin poder hacer lo que él quería, que era, pues, salvar a su hermana. Entonces, claro, por eso, de hecho, dice que en la película que hay una maldición, como el fútbol ha echado una maldición a la isla. Y es que, es que esto es así, ya sabes que cuando Tedcat le cuenta la historia a Arion, a Arion, él mismo, digamos, como que se ve preocupado contando la historia, como si él fuera el hermano mayor que no pudo protegerle y por eso lo cuenta la historia así como medio preocupado. Y es que, básicamente, una pista solamente por su expresión de cómo cuenta la historia, es evidente que él tuvo algo que ver y, como todos sabemos, Tedcat es como un espíritu, ¿vale?, como ya acabo de decir, porque es imposible que después de tanto tiempo siga vivo y menos aún siendo un niño. O sea, es que es imposible porque la historia que nos cuenta nos da a entender que fue hace mucho tiempo, ¿vale?, cuando ni siquiera asistía el fútbol como tal, o sea, imaginaos el tiempo que lleva, ¿no? En el partido de la película, el Raimon contra la oscuridad, la oscuridad antigua o algo así, no me acuerdo el nombre del equipo de Tedcat, ¿vale?, creo que era ese más o menos, ¿vale? En ese partido se nota su velocidad y que, bueno, aparte de que se burlan del Raimon, básicamente, como que tienen una velocidad un piquillo extraña, ya sabéis, ¿no? Y es que es así, o sea, cuando vemos a Tedcat, ya sea jugando o simplemente hablando o lo que sea, como que se nota que, como que da una impresión de que es un espíritu, ¿vale? Y es, o sea, no es para aquí ahora decir Tedcat es un espíritu porque esto y lo otro, no, es que es verdad, es que hay veces como que te da a entender que es un espíritu, ¿vale?, hay veces ocasiones en el que habla y tal y no sé, bueno, simplemente de la forma de jugar, pues bueno, ya luego se une con Bailon al equipo cero que, bueno, ya eso, en fin, es un partido normal y corriente, entre comillas, y al final, pues, obviamente pasa lo que pase y es que Bailon y Tedcat se dan, o sea, da a entender, ¿no?, o sea, que comprende lo que está pasando, que lo del fútbol del sector quinto está mal y todo eso y ya está, pero realmente Tedcat se une al equipo cero simplemente para demostrar a Arion que, si, o sea, en el fútbol, si no tienes fuerza no eres nada, ¿vale?, y es que simplemente se une al cero para ganar a Arion y demostrarle eso, no por querer defender el sector quinto, básicamente, pero bueno, el caso es que se une, al final quedaron en empate o ganó el Raimon, pero bueno, que lo importante es que al final se da cuenta de lo que Arion quería enseñarle, Arion y el Raimon, y pues ahí acaba, digamos, esa película y ya os digo, a mí, sinceramente, hasta aquí la historia, ¿vale?, ahora voy a contar un poquillo rápidamente mi opinión, es que para mí el misterio que rodea a Tedcat es, me encanta porque es así muy misterioso y tal y, hombre, quieras o no, eso mola, ya no solo en Tedcat, sino en cualquier otra saga de otro personaje, es que el misterio mola, básicamente, y Tedcat me parece un jugador increíble y, más aún, o sea, al ser tan increíble y teniendo un diseño tan bueno, porque obviamente Tedcat no es solo un buen jugador, sino que, hombre, que es un personaje importante, ¿no?, de la saga Go, obviamente, y pues eso mola, y, bueno, pues luego estamos aquí los fans que hacemos teorías para, un poquillo para ver la historia más, más, digamos, más hecha, ¿no?, digamos, y ya sabéis que obviamente esta es, digamos, mi opinión sobre cómo habría sido la historia de Tedcat, ¿vale?, así que, bueno, podéis ponerme en los comentarios que os ha parecido mi historia de Tedcat, ¿vale?, y, por supuesto, podéis ponerme en los comentarios vuestra propia opinión sobre la historia de Tedcat, así que, nada, si os ha gustado este vídeo, pegad un buen like y suscribiros a este canal, decir que estos días he estado subiendo AMVs y tal, y, por ejemplo, el vídeo de homenaje a Soundfrogs, que quiero hacer otro homenaje a Jumpstar, que, si por mí fuera, haría homenaje de, vamos, de muchísimos jugadores, de Xavier, de Paolo, de Nathan, de un montón de jugadores, pero estos vídeos, creedme cuando os digo que cuesta mucho hacerlo, lo de los homenajes, porque, y es que recapitular, recoger un montón de información, de, bueno, información, de, ¿cómo decirlo?, de vídeos, de los capítulos de la propia serie, del propio anime, para, obviamente, así, digamos, podemos, pues, crear el, el homenaje, entonces, eh, claro, el de Sound, creo que me ha quedado bastante bien, con algunos errores de, desequilibrio de, de, del sonido, pero bueno, y es que Jude, voy a tardar mucho más, porque es Jude y sale prácticamente, prácticamente en todos los capítulos, así que tengo que ver todos esos capítulos, para ver dónde realmente sale cosas importantes o no, luego, descargarme esos, esas, esos capítulos, luego recortarlos, en los que salga Jude y tal, luego, es ordenarlo de manera que quede guay, y un vídeo distraído como un homenaje, con su música, en sus, digamos, en sus músicas, en sus putos fuertes, el, los putos débiles, donde tienes que poner una música más sensible, digamos, y en otras más épicas, es mucho que tener en cuenta en esos tipos de vídeos, así que, si os gusta de verdad, estos vídeos de homenaje, que de momento solo he subido el de Sound, pues decirme en los comentarios, vale, y así que nada, de momento, deciros eso, que he subido a MVs y tal, porque no tuve tiempo, pero bueno, este vídeo ya por fin va a ser un poco más, más distraído y guay, porque a mí me encanta grabarlo, estos tipos de vídeos me encanta grabarlos, así que nada, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!